Y esto es un poco... me da como déjà vu a mí, ¿viste? Como digo, yo podría tomar alguna entrevista con Héctor Ragnioli de hace un año, dos, y parece que estamos en el palo enjabonado, ¿no? Siempre... ¿Todo bien? Ah, se siente así. Bueno, Héctor, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Bien. José Luis. Ocho muertos, ocho muertos en cuatro meses. Gente joven. Sí, yo... mira, te comento los últimos tres, que por ahí no están... todos los portales que ha habido no han ido en una información más profunda, pero por ejemplo, el de Champagnat y Gascon, que es el motociclista que impacta contra un 147, cuando uno va con las cámaras hacia atrás, es decir, empieza a rebobinar la filmación del domo, llegamos a la cámara de Champagnat y Peña, por donde ya vienen circulando, no venía, solo venía con otra moto más, y ya ahí cruza el semáforo en rojo cuando están llegando a Champagnat y Peña las dos motos. Cuando están llegando a Gascon, si bien tenemos una cámara que no se alcanza a ver el semáforo, pero sí lo que se puede ver es que por Gascon empieza el movimiento de autos para cruzar Champagnat, lo que da cuenta que están siendo habilitados por el semáforo. El cuarto auto que cruza en ese orden es el que es impactado por la moto. A 10 centímetros, calculada, el paragolpe trasero pasa la otra moto, o sea que no impactó, no sé por qué tuvo un dios aparte, sino que estábamos hablando de dos. En el siniestro de la vez pasada de Edison y Magallanes, uno va viendo hacia atrás porque va viendo el perfil de conducta del conductor. Entonces, bueno, ya circulada por Juan de Justo, cuando llega el semáforo de Juan de Justo y Edison, pasan rojo. Llega el semáforo de Edison y 12 de octubre, pasan rojo. Y cuando llega al lugar del hecho, que es Edison y Magallanes, ya el semáforo hacía, no me acuerdo qué cantidad de segundos, cerca de 32 o 40 segundos que estaba en rojo, o sea, el micro estaba pasando en verde. En el otro que tuvimos en el día de ayer, ante la mañana madrugada, que fallece la chica de 20, empezamos a hacer un seguimiento, a ver si podemos ubicar desde dónde venía esta moto, y ubicamos en Libertad y Jujuy, que eran cuatro motos que venían juntas, una detrás de otra, en una de ellas venía la chica que a la postre fallece. Pasan los semáforos, que alcanzamos a ver Independencia y Belgrano en rojo. Llega por Independencia a Colón, cruza en rojo y gira a la izquierda, en Independencia y Colón. Y ahí va hacia el lugar del hecho, que fue Colón y Buenos Aires. O sea, estamos teniendo perfiles de conducta por ahí ajenos, viste a lo que se puede llegar a controlar en determinado momento, porque por ahí estás con operativos en dos o tres lugares distintos, o se recorre las arterias en los distintos sentidos, y bueno, pasa esto, pero precisamente porque no es que tengan un desprecio por la vida, primero tienen un desapego del respeto por las normas, pero segundo, tienen, lo que yo siempre digo, es una pérdida de la noción del riesgo. Es decir, ellos ignoran que con esas acciones pueden perder la vida. Y ahí está el tema. Hasta que no entiendan qué es lo que yo llevo adelante siempre en las charlas, mirá, ayer vi, para alumnos encierro a los padres, hoy vuelvo en el turno tarde, y precisamente comento todos estos últimos casos de lo que está pasando, del cuidado que hay que tener, y bueno, y estamos haciendo todo lo que podemos dentro de los elementos que tenemos, y sobre todo en la concientización, porque esto no tiene otra forma. Y después, fijarte que todas las acciones, por la comisión de faltas que son públicas, la policía puede proceder de oficio. Dentro de la ley 8031, que tenés inserto el código de faltas, tenés obstáculos al tránsito, ruidos molestos, alteración del orden, todo lo que es alteración contra la tranquilidad y el orden público, tiene que actuar policía. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer una persecución, no podemos poner un inspector a que corra alguien que va corriendo desenfrenadamente y ponernos en riesgo, como nos ha pasado que sean lesionados, y aparte no tenemos poder de detención tampoco, sino sería una privación ilegítima de la libertad, porque no está dentro de las incumbencias del inspector. Y a veces pasa lo mismo, cuando vos estás haciendo controles, hay gente que amaga a detenerse y cuando está a 5 o 6 metros acelera y se va. Si no tenés, si no estás haciendo el operativo con apoyo policial, y bueno, es un contraventor que puede chocar a alguien que se dio la fuga haciendo 100 o 300 metros y no miden el riesgo que generan para sí o para otros. Y bueno, y después cuando se lo constata, de esa manera nosotros no tenemos que esperar, nosotros digo, quienes controlan el orden también, el policía no tiene que esperar por ahí que esté la comisión concreta del delito. Es decir, la comisión concreta sería que fueran haciendo una picada, porque yo sí sé que ahora rutinariamente se me juntan 20, 30, 100 motos, y sé lo que genera a posteriori, yo tengo que mandar un móvil y hacer una custodia, porque en algún momento se va a generar lo que se viene generando. Eso sería la prevención. Sí, pero ahí yo te quiero, perdón, yo te quiero decir dos cosas. Bueno, en primer lugar, porque acá este tema, si yo sí quiero calentar pantalla todas las mañanas, te llamo a vos o a otro, hablamos de esto, la gente se vuelve loca con estos temas. Sí. Me dicen, Ragnali, siempre explicando cómo fueron los accidentes, pero de prevención, control y presencia de tránsito en la ciudad, poco, muy poco, la calle es tierra de ahí. Bien, voy a contestar yo, porque además esto lo dije en la apertura. No hay forma de poner un agente de tránsito al lado de cada semáforo. Se supone que si el semáforo está, es porque cuando la luz verde prende amarilla, viene rojo. Lo sabemos todos. No podés poner un agente de tránsito en cada esquina, en cada lugar. Primero, primer tema. Segundo, vos acabás de relatar que el último dobló a la izquierda en Colón y venía por independencia. Correcto, correcto. Venía por independencia y generó en Colón a la izquierda. A la izquierda. Viva por independencia de norte a sur. De norte a sur. De Luro a Colón. O sea, cuando llega a Colón... El tipo de independencia de Colón gira a la izquierda. No una moto. Las cuatro motos giran a la izquierda en Colón independencia. Eso es eso. Y después, cuando llegan a Buenos Aires, la moto del delivery que viene por Buenos Aires llegando a Colón, le cambia a amarillo cuando inicia el cruce. El que viene por Colón, cruza en rojo. Eso es lo que se puede observar en las cámaras y son las detracciones de imágenes que ya está en poder, en este caso del doctor Mouris, de la Fiscalía 11. Y es como vos decís, esto está ocurriendo en todos lados. Yo ahora, en Estados Unidos, era 60 días. Bueno, allá tienen lo que se llama strict takeover, ¿no? Que toman una intersección y empiezan a girar en 8 o empiezan a girar a 360 grados con autos de 400 HP. Entonces, bueno, me reuní con el jefe de allá y a ver qué es lo que hacían ellos. Bueno, ellos cambiaron la ley ahora el 1 de julio. Lo primero que mandan es un dron antes de empezar a arrestar a todos. Allá todos quedan bajo la órbita del delito. Tanto los que están mirando, los que están filmando, los que están parados, como los que están ahí. Los que están participando son multas de 4.000 dólares, 2.000 dólares, y la segunda vez el auto ya pasa a ser propiedad de la ciudad de Miami. Y se manda el dron precisamente antes de llegar todo el cuerpo de policía, porque muchos alcanzan a darse la fuga. De esa manera se puede individualizar cuál es el auto y se los intercepta más adelante. Y el resto, aunque esté parado sin auto, se lo inhabilita también para conducir. Y si no paga la multa, bueno, tiene hasta la figura del arresto. Acá, bueno, nosotros, por la cantidad de motos que llevamos secuestradas, que estamos en un promedio siempre de 300, 400 motos mensuales, estamos arriba de 170 autos, es imposible ya hacer más. Tenemos que estar permanentemente desagotando los playones, porque una parte tampoco se retira, y cada vez tenemos más motos. Vos fíjate que en julio de este año se patentaron 40.300 motos. En agosto se patentaron 54.600 motos, un 35% aproximadamente más. ¿Qué es lo que pasa con esta situación del precio del combustible? Vos con un litro 70 aproximadamente andás 100 kilómetros con una motito 110. O sea que con el tanque lleno, porque cargan 3 litros y pico, andás 200 kilómetros. Y bueno, vos trasladás ese costo a un auto y no haces ni 10 kilómetros. Entonces bueno, cada vez vamos a tener más. Y el problema es que tenemos que ir educando a la gente. Ese es el tema, no hay forma. Mirá que se les saca la moto, se los inhabilita para conducir cuando se los encuentra haciendo alguna acción, o que van con alcoholemia, o que viene cruzando un semáforo en rojo. Pero lo mismo, después sacan la moto y te siguen sin carné, te siguen sin seguro, te siguen sin BTV. Entonces bueno, es un tema grave que estamos enfrentando y bueno, estamos viendo a ver de qué manera ahora también contraatacar toda esta temática, ¿no? Y bueno, en realidad necesitaríamos primero una ley nacional más fuerte, necesitaríamos una interacción más completa. Yo estuve hablando con unos funcionarios policiales el otro día que están haciendo alcaba por varios lados y la gente se molesta porque le piden la cédula verde, le piden esto, le piden el otro. Porque si no hiciste la BTV, te multan y ven pasar motos y motos y los chicos me decían, mirá, el problema que tenemos es que con estas camionetas no podemos seguir a nadie. Claro, es un problema de recursos. Es un problema de recursos, además de 2.400 funcionarios policiales que tienen el departamento de General Pueyrredón, hay como 400 y pico, no me acuerdo el número del pico, con carpeta psiquiátrica, o sea que el recurso humano es escaso. Es todo un problema. Pero yo vuelvo a lo mismo, se me van a enojar acá algunos en la audiencia tendrán que después calmarse escuchando música, después que termino yo. Pero el problema está en lo que hacemos los individuos. Yo sostengo, mirá, hace unos cuantos años el Niato Alonso estaba como director de tránsito de Mara Plata. Sí. Entonces me llama un día y me dice que quería tomar un café conmigo y hacerme una consulta. Bueno, fenómeno. Dice, mirá, viene una guita que es para hacer una campaña sobre el uso del cinturón de seguridad. Ajá. ¿Por qué vas a malgastar esa plata? ¿Cómo malgastar? Todos saben que hay que ponerse el cinturón. Llegan a Miami, se bajan, van a la rentadora de auto y se ponen el cinturón. Acá todo el mundo sabe cómo son las cosas. O sea, el problema es que todo es laxo, todo pasa. Claro. Eso, mirá, lo que dice él, bueno, en un congreso en Colombia, bueno, todos planteaban una problemática como tenemos acá, entonces cada uno dice, a ver, cómo podemos cambiar a los colombianos. ¿Y qué tiempo nos llevaría? A España le llevó 12 años concientizar y bajar de 9.000 a 1.300 fallecidos por año. Entonces algunos decían, bueno, nos va a llevar un año, tenemos que hacer esto, otro más. Y otro dijo, para cambiar al colombiano se necesitan tres horas y media. Precisamente, ¿qué es lo que tarda un avión? De Colombia a Miami. Porque cuando llega a Miami, respeta todas las normas. El problema que tenemos acá es que tampoco podemos aplicar la figura del arresto, porque si bien está contemplado para aquellos más agresivos, no hay lugares donde tenerlos arrestados, porque no los podés juntar con aquellos que están por la condición de delitos y no de falta. Esa es la otra temática. Entonces vos, para agravar inclusive todo esto en las leyes, también tenés que tener tú una estructura adecuada para la forma que habría que hacerlo o que llegue con una acción que vaya cambiando la forma de mirar a la ley. Que piense que si hago esto me van a dejar dos, tres días, hasta 30 días arrestado como permite la figura. Pero bueno, yo te digo, te lo juro, estamos haciendo todo lo que podemos hacer con todos los recursos que tenemos. Y necesitamos también que todas las fuerzas trabajen de la misma manera. O sea, la policía también tiene que hacerlo. Y si hay algo que vos dijiste, yo te lo voy a redondear. Mirá, si hay algo que podemos mejorar en el universo, somos nosotros mismos. Ese es el tema. Y eso es a lo que debemos apuntar, que es lo que yo trato de apuntalar todos los días. No solamente con la prevención, sino con aquellos que han cometido una falta que después me lo derivan a mí y trato de recuperarlos a la convivencia vial. ¿Me entiendes? Ese es el tema. Bueno, te agradezco como siempre. Gracias. Buenas noches. No, por favor. Un gusto. Bueno, ya seguimos. Te cuento, recién tuiteó... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!